En esta ocasión vamos a reaccionar al podcast de Tatiana Cloutier, donde ponen su lugar con dos jóvenes obradoristas, ponen su lugar a los conservadores. Corre video. Pues aquí empezamos este podcast con el 2024 a todos con ellas, y sobre todo platicando un poco esta parte de lo que ha venido pasando con el tema de las encuestas. Cerramos el año 2023 con un empuje tremendo. ¿Y qué ha pasado con estas últimas encuestas? Cuéntame. Pues prácticamente la doctora Claudia Sheinbaum Pardo va dos sobre uno, sobre el bloque opositor. Pues eso es reflejo de que no solo ya ha estado trabajando muy duro, sin descanso todo este tiempo, incluso ahora que eran vacaciones, sino que el pueblo está de nuestro lado, está del lado correcto de la historia y pues siempre luchando por seguir profundizando esta transformación. Pues esto quiere decir que se están dando buenos resultados en la parte del trabajo que ha hecho el presidente. ¿Tú qué nos dices de las encuestas? Completamente. Yo en las encuestas lo que veo son dos cosas. Uno, que indiscutiblemente en todas Claudia está arrasando y sigue subiendo, a pesar de la narrativa que luego traen de que no, Claudia ya llegó a su tope. Ellos mismos se hacen narrativas bien contradictorias, diciendo no, ya llegó a su tope porque su voto es nada más el que quiere a López Obrador, pero luego sube más y bueno, todo esto. Y también entre este autoengaño que los de enfrente se hacen, diciendo a algunos que Xochitl va a ganar, ¿no? Y que luego hasta vi por ahí que dicen que el voto de Xochitl lo que pasa es que es invisible, que todavía no se ven las encuestas, pero que sí, sí, sí va a ganar. Pero bueno, pues yo no sé con qué objetivo se hacen este autoengaño. La verdad a mí me parece que es evidente, que está en los hechos, que pues la doctora pues está muy, muy favorecida, como lo dice ahora, por la gente. Fíjate que ahorita que decías esto de que es invisible, la parte que a mí me ha parecido muy interesante es la invisibilidad de Xochitl. ¿A qué me refiero con esto? Vimos como la doctora en estos días, que normalmente decimos son los festivos como para recogerse, pasarla no solamente en casa y dejar las cosas. La doctora no paró de jalar y Xochitl le bajó, pero le bajó grueso. La vimos realmente, pues yo por lo menos medio invisible y aparte de apagada, dices, híjole, cuando estás tan atrás, no debe uno o no debería uno estar pues sin jalar. Sentado en los laureles completamente y totalmente eso. La doctora, a pesar de que va tan bien en las encuestas y que todo indica que va que vuela para suceder al presidente, pues justamente no solo es que no se confía, sino que más bien reafirma el compromiso que tiene de visitar a las personas, de hablar con la gente en sus territorios. Tan es así que le dio tres vueltas al país en bien poco tiempo, este tiempo de lo que ha sido la precampaña, le ha dado tres vueltas al país y ha visitado, híjole, un chorro de municipios, 57 municipios. Le ha dado este recorrido sin descansar por ningún lado. Y parte de las cosas que estuvo haciendo, a mí me gustó mucho ahora que estuvo en la Ciudad de México y que estuvo resaltando cómo se ha tenido una reafirmación de la economía en el país, cosa que normalmente desde tiempo atrás, en el 18, cuando iba a llegar Andrés Manuel, decían, nos va a ir de la fregada en la parte económica. Todo lo contrario, los números hablan por sí solos. Y la otra parte que también se critica mucho, se ha criticado de decir, híjole, ¿qué han hecho? ¿Cómo le han hecho en toda la parte ambientalista? Y la doctora tiene dos programas que me encantaron a mí, el tema de los 17 parques que apoyan toda la parte ambientalista y también esto de la captación de agua de lluvia en beneficio de las comunidades. ¿Qué más vieron en estos recorridos que la doctora ha tenido en estos días? No, bueno, además, permíteme complementar con lo que estás diciendo. La doctora Claudia Sheinbaum es la profesional del medio ambiente, ¿no? O sea, ha sido una mujer que se ha capacitado, que ha estudiado y que se ha formado, sobre todo en esa área. Entonces, yo creo que ahora es muy importante. Y bueno, ha estado trabajando todos estos días y en cada momento ha mencionado otros de los logros, ¿no? Por ejemplo, el rescatar mexicana de aviación, que, bueno, mientras la derecha mandó a la calle a muchos trabajadores, cerró la compañía y ha estado mintiendo, ¿no? Diciendo que le preocupan los trabajadores, que quiere más pensiones para los adultos mayores, pues nuestro gobierno ha demostrado justamente eso, ¿no? Rescatar y apoyar a los que más han estado perjudicados por la derecha. Y medio raro esta parte de las pensiones, ¿no? Porque dicen, la vamos a adelantar a que se dé desde antes, cuando dijeron que no había lana, que eso era populismo, etcétera. Sí, fíjate que de esto que rescatas, de este último recorrido que ha hecho la doctora, y esta mención que hace de los logros, de lo que ella hizo aquí con el tema de medio ambiente, y este programa en específico de Sembrando Parques, pues que además de obviamente ayudar al medio ambiente a bajar la contaminación en la Ciudad de México, una de las ciudades más contaminadas, ¿no? Aparte, lo que genera es crear espacios en donde antes había abandono, había basureros, tiraderos, focos de infección, etcétera, y los convierte en parques, en espacios públicos de primer nivel, en donde además los jóvenes sobre todo, y además las familias, ¿no? Etcétera, pero también es crear un espacio para que los jóvenes puedan acudir, puedan recrear ahí. Y pues bueno, justo también en este sentido, en uno de estos parques que ella construyó, también la doctora, pues tuvo un evento en el que estuvimos con ella muchísimos jóvenes. Cuéntanos. Y sí, pues ahí presentó a este primer equipo de jóvenes por la transformación, ¿no? Con el objetivo que ella nos pidió de recorrer también el país como ella misma lo está haciendo y escuchar y rescatar también las necesidades de las juventudes para que la ayudemos a ella, ¿no? A hacer este puente, este vínculo. Y además de ese evento, pues ha tenido también, durante este recorrido que ya mencionaste, quién sabe cuántos municipios, en más de 20 estados. 57. 57 municipios. Ha incluido durante su recorrido, pues encuentros muy, muy bonitos y muy significativos, pues muy cercanos con jóvenes, ¿no? Cosa que me parece que pues nadie más está realizando, ¿no? Así es, porque hay unos que ni siquiera llenan y entonces pues más complicado estamos. Pues fíjate que aquí tenemos en todas estas partes de lo que se dice, está toda la parte de las fake news y una de ellas con las que empezamos el año, y la verdad fue toda una, este, pues hasta mala jugada, ¿no? De entrar y decir, Xochitl, que en el tema de gasolina, que había un gasolinazo y que la gasolina estaba a 30 pesos. Yo les cuento que el día de ayer, el día de, no, que fue el martes que venía yo, sí, fue el martes, el martes que venía yo de, de Monterrey a México. Me paré en varias gasolineras a tomar foto de dónde estaban los precios. Ninguno superaba los 25 y la verdad es que es increíble de cómo una y otra y otra vez siguen mintiendo con los números en la mano, con los datos en la mano. Y aquí viene mucho a cosas que normalmente veo. No sé si les pase a ustedes, les digo yo la onda whatsappera, que en esta onda whatsappera empiezan a mandar un montón de mensajes con fake news en donde están buscando alarmar a la gente. En unos ponen un sacerdote para que se asusten quienes profesan la religión X, en otros ponen, empiezan a decir, ahí viene el no sé quién. O sea, yo les digo la onda whatsappera. Y con datos, híjole, falsos, falsos, empiezan a alentar el calor. Yo les digo que después del COVID es bien grave alentar esta parte del nerviosismo y la ansiedad. Porque el COVID aumentó la ansiedad. Así que antes de creerle a un whatsapp de estos que vienen con información extremadamente alarmante, pregúntate si quieres realmente subir tu estado de ansiedad. La canijo, iba a decir otra cosa, pero con el canijo nos quedamos. Y hay otra fake news que a mí me llamó muchísimo la atención. La del esposo de la doctora. Sí, el doctor Jesús Tarriba, que la verdad es de Sinaloa, es originario de donde yo vengo, de Sinaloa. Ahora andan diciendo una cantidad de cosas cuando el hombre es un gran físico de la UNAM y se dedicó por mucho tiempo al análisis de riesgo y ha tenido una conducta intachable. Y yo recuerdo, ustedes están bien chiquillas, ¿no? Entonces te digo, pero yo me acuerdo mucho cuando estábamos en Culiacal. Mi papá era amigo de su papá. Y la familia Tarriba es una familia muy querida en Sinaloa, con una reputación, híjole, ¿qué digo? Intachable. Intachable. Y la verdad es que es increíble. Y pena les debería de dar seguir mintiendo con estas cosas que están lanzando. Y sobre todo, bien dice un dicho, con una mentira se suele ir lejos y sin esperanza de volver. La neta es que qué mal, ¿no? Sí, yo creo que la derecha es muy deshonesta, ¿no? Es deshonesta, es hipócrita y sigue apostando a que la gente es tonta, ¿no? Sigue apostando a que el pueblo no se da cuenta, que el pueblo no tiene memoria. Pero yo creo que la gente está muy consciente, está muy alerta de todo. Y pues no se nos olvida que ellos son los que han robado, los que han saqueado al país, los que han ensangrentado a la gente. Entonces, yo creo que, pues sí, no hay que confiarse, pero... No hay que confiarse, pero tú de plano crees que la gente es tonta? No, pues claro que no. Justamente el presidente lo dice, ¿no? Tonto el que piense que el pueblo es tonto. O sea, yo creo que la gente es muy consciente y la gente no se nos olvida. El pueblo no se nos olvida que ellos robaron, que Xochitl Gálvez es una figura ahí creada, ¿no? Que es que ama de casa y que si vendiendo gelatinas, no. O sea, no se nos olvida que la derecha ha hecho negocios al cobijo del poder y que solamente así es que ha tenido poder sobre el pueblo. ¿Tú qué nos dices de este rollo de las X News? Uy, me parecen de verdad lo más vil que pueden hacer. Grotescas, ¿no? Pero pues es su pan de cada día, ¿no? O sea, es como ellos pueden comunicar solamente a través justamente de mentiras, ¿no? Y te digo que me parece vil porque no solo se atreven, ¿no? Ahora estas dos con las que inauguraron ellos el año del falso gasolinazo que no ocurrió, que de hecho hoy la gasolina pues está hasta más barata que como cuando la recibió Andrés Manuel. Y bueno, esto que están inventando del esposo de la doctora Claudia, que pues por supuesto es también falso, ¿no? Pero justo pues es que ellos no tienen ningún límite ahí moral, ¿no? Ahora que mencionas lo del COVID, pues justamente, ¿no? Fue una época en donde había mucho nerviosismo, había mucho miedo, ¿no? Claro, lo teníamos. Claro, lo teníamos. Fue una pandemia que afectó a todo el mundo. Ajá. Y que desgraciadamente pues muchas personas incluso pues murieron, ¿no? Así es. Y que con ese nerviosismo de algo que era nuevo, que ni siquiera los científicos lo conocían al 100 porque fue nuevo, lo estaban investigando. Esas investigaciones tardan, ¿no? Y no se tentaron pero nada para empezar a decir cosas brutalmente falsas sobre el COVID, ¿no? Ajá. Y que si la vacunación iba a acabar hasta dentro de 100 años en México, ¿no? Claro, claro. No tienen ningún tipo de tiento para decir mentiras, incluso en situaciones pues de peligro o de tragedia, ¿no? Mucho menos en una situación preelectoral o electoral en donde ven amenazado pues su permanencia en el poder. Dígate nomás ahorita que estás hablando de esta parte electoral y cómo le han ido subiendo el tono, a mí me llama la atención cómo inclusive parecería que Max no les estaba dando, Max Cortázar no les estaba dando el calibre de la fake news, de la mentira. De la alarma, del miedo, que ya trajeron a otro. Ya trajeron a otro para subir la calentura, para subir la calentura. Yo la neta te digo, es bien importante que te cuestiones. Claro. Cada vez que ves una información que está demasiado exagerada, pregúntate, cuestionate, busca la fuente y no la compartas. Porque compartirla lo único que genera es aumentar este miedo y generar circunstancias que no son favorables ni para ti, ni para el país, pero sobre todo ni para tu salud, caray. Yo los invito, la verdad es que invitemos a quienes nos ven a que nos sigan mandando sus comentarios. Tenemos aquí algunos comentarios importantes. Nos escribió alguien desde Chicago y nos decía que hiciéramos un video para decir, dice yo me registré para poder emitir mi derecho el 2 de junio y que podamos hacer un video de cómo se hace este proceso. Recuerden que tienen hasta el 20 de febrero para hacerlo. Vamos a hacer este video y lo vamos a subir. Déjenos sus comentarios. Claro que queremos estar siempre presentes, no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo, pero principalmente con nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos, que día con día forjan y hacen y estrechan un lazo con nosotros en términos de las remesas que mandan, de todo esto que hacen por estar enterados. No pierdan la oportunidad de ejercer su derecho en junio. Pues no sé qué más le quieran decir hoy a quienes nos acompañan para ir cerrando este primer podcast del 20-24, en donde que no te quede duda que vamos y vamos muy bien. Algo que decirles a quienes nos acompañan. Pues que me despido diciéndoles que mientras la derecha está desesperada, nosotros estamos muy felices porque vamos muy bien y estoy totalmente convencida de que este será un gran año para nuestra patria. Sí, yo invitarles a que se involucren de lleno. Bien lo decía Tatiana, por ejemplo, incluso en cómo nos informamos, que las fake news suelen ser muy escandalosas, suelen ser de portales poco conocidos. Pues bueno, que eso es parte de involucrarnos también en la opinión pública y en el ejercicio de nuestra ciudadanía, que revisen bien las fuentes y que participen activamente en este año que es tan importante, que pues ya sabemos que viene ahora sí muy pronto el proceso electoral. Uy, se me olvidaba algo. Déjenme les cuento y esta no es fake news. El expresidente de Francia sacó un libro en donde le dedica nueve páginas a nuestro país y sobre todo al gobierno del fraude, al gobierno de Felipe Calderón, en donde habla y dice que Felipe, bueno, perdón, el expresidente, para ser correcta, el expresidente no tomaba decisiones si no tenía la venia de García Luna, ese que ni más ni menos está preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Y claro, para poder salir adelante en todo el tema de seguridad, se requiere trabajo fuerte. ¿Por qué? Porque 10 años apegados con un García Luna al frente no es nada fácil. Sí, sí, estas dos jóvenes y Tatiana Cloutier dijeron cosas muy, muy interesantes. Me gustó muchísimo que le den voz a gente nueva, como la chica de la blusa blanca, dice, la derecha es hipócrita, claro que sí. Por ejemplo, más temprano hice un video con Santiago Tawada, donde Denise Merker le pregunta cosas puntuales sobre el cártel inmobiliario y sobre los haitianos que llevaron a los eventos. Y él se lavaba las manos y hablaba de que Morena es corrupta y de que Morena hizo y deshizo. Y Denise Merker decía, es que ahorita estamos sobre esto, sobre este tema, ya sabemos que eres opositor y vas a decir que Morena es lo peor. Y así son. Le están haciendo preguntas puntuales sobre el pan y él le va de esas preguntas y tiene razón la joven. Y también la joven, la otra joven que dice que son muy viles, muy miserables a la hora de, no se tientan el corazón a la hora de mentir. No les funcionó más Cortázar y se traen a otro para tirar lodo y lodo y lodo y jugar con la mente de la población. No se tientan el corazón. Lo que dice el último, Tatiana, es muy importante. Nicolás Sarkozy, el expresidente de Francia, le dedicó nueve páginas a México. Y en esas páginas habla de que Felipe Calderón no hacía nada sin el consentimiento de García Luna de ese tamaño. Y es, está calladito desde Madrid, Felipe Calderón, a decir, niego calderónicamente que Sarkozy me esté difamando. ¿Verdad? Tiene a un hombre preso, a su exsecretario de seguridad está preso en Nueva York. El pan es una vergüenza. Tienen razón las tres mujeres. Una vergüenza el pan. Es insostenible. También Xochitl Gálvez, por sí sola, solita, si estuviera sin los partidos, también sería un desastre. Lo es con ellos y sin ellos también, porque no está limpia, no está preparada, no tiene la experiencia. Dice que México requiere a una ingeniera. No, México requiere a una persona limpia y honesta, como Claudia Sheinbaum, la digna sucesora de López Obrador. Esa es mi opinión. Dime qué opinas tú. Hasta luego.